hola hola voy a frenar voy a frenar voy a frenar no se me fue el carro dices amni horas que hice loco hola hola uuuy uuy 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 wara dislexico este perro uy que chingados que perra ¡Eeeeh! No. No, no, no. No, man, vos fuiste, loco. Vos fuiste el que me mando a la derecha. Vos fuiste el que me mando a la derecha, loco. No, man, estaba rebotando y me mando el auto a la izquierda, man. No, 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 me chocaste, loco. Loco, vos fuiste el que me empujó a la derecha. Loco, 66% de daño en el vehículo. No, mintad, no puede ser 66%, déjame mentir. Man, te lo echaste, loco. No, loco, avanzalo. Te fijas, pa. Uy, qué pedazo con vos, Guiti. Tienes lag, ¿o? Uy, este man también tiene lag. Uy, este man, qué pedazo. ¿Vos estás frenando? ¿Vos estás frenando o es lag? No, es el lag, loco. Uy, mira, ven. Uy. Man, vos tenés lag, man. Me has hecho cara, te vas a hacer a la madre. Loco, es que el pecho que está enfrente mío lo está haciendo. Loco, te hace la chachada. Man, no soy yo, loco. Te voy a dar vuelta. Man, no soy yo. Loco. Me he hecho a tu pinche cabrido. Man, no soy yo, loco. ¿Quién es? ¿Qué está manejando? El lag. Hay que doblarlo. Uy. Uy. ¿Qué? Ja, ja, ja. ¡Loco! Ponte, loco. Chica madre, prepate. Chica madre, prepate. Loco. me cobraron otra luz que basura estoy sin dinero ya se dio vuelta se dio vuelta se dio vuelta solito que quieres hacer ay dios se dio vuelta y se cruzó en rojo se dio vuelta se dio vuelta yo si porque voy para gisburg ah dobra pues no me voy a matar 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 no canto epic no me quedé a tu lado loco me quedé a tu lado loco No, este man le pegó a mi carga. No, no, no. No, no, vos fuiste el que lo pegó. No me enciende el carro, loco. No me enciende el carro, loco. No, 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 loco. No, 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 este man... Man, 84 de daño y 60% de daño en la carga. No, man, este man reporta lo, Toru. Poner el regga ahí, vos. Que sea jamás, loco. Loco. No, loco, vos fuiste el que me pegó de primero. Man, yo no te pegué, loco. Man, vos fuiste el que me pegó de primero, loco. Estoy a tu lado, loco, ayúdenme. Tienes que ir al F7, Pecha. ¿Qué? Tienes que ir al F7, loco. ¡Uy! ¿Tienes que ire? ¡Suscríbete!